...de los años 80, aunque ya unos cuantos años habían sido declaradas de interés turístico nacional. De todas formas, aunque el carnaval resurge en el 77, con toda su fuerza y con toda su energía, desde el año 40, las mascaritas, las mascaritas tradicionales, esta vez si tapaban el rostro, salían a la calle y osaban desafiar a la autoridad reinante en aquella época. No les importaba correr delante. En este momento no hay problema y ahí tenemos más ritmo, más comparsas. Siboney, que además este año, señoras y señores, es una comparsa debutante. Es su primer año en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es una comparsa recién formada, pero nadie lo diría. Estas fiestas de Tenerife, que son de interés turístico internacional, refieren también con las fiestas de otros pueblos. Los pueblos también tienen fiestas declaradas de esta manera. Por ejemplo, Sevilla tiene la pérdida de Abril, Pérez tiene la de los caballos, Juan Plona, de verdad, tiene sus famosos manpermines. O sea, que hay una serie de fiestas muy cualificadas, entre las cuales los Tenerifeños estamos muy honrosos, muy orgullosos de encontrarnos con esas ciudades hermanas peninsulares. Volvemos a la comparsa Siboney. Una comparsa que a pesar de su primer año y que debuta este año, recibe el segundo premio de interpretación. Y su fantasía, su disfraz es sabor a la salsa. Pues nada, Eva, que viva la salsa. Que sabe, sabe la salsa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!